Se va a dar inicio al acto de posesión y juramento del señor subcomandante general y del señor inspector general y supervisor de la Policía Boliviana. Designación del acto mando policial número 101, quebrado 2019. El señor comandante general de la Policía Boliviana en cumplimiento del artículo 252 de la Policía Política del Estado multinacional de Bolivia, en uso específico de las atribuciones que confieren los artículos 11, 12 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, con la conformidad del señor ministro de Gobierno y la aprobación del señor presidente constitucional del Estado multinacional, designa subcomandante general y jefe del Estado Mayor Policial, general supervisor Eduardo Joaquín Ziberayuca, inspector general, general supervisor de la Policía Boliviana, general supervisor Johnny Donato Coronel Ayana. El señor general comandante Romulo Luis Delgado Zivas, comandante general saliente, pasará a la situación C de disponibilidad conforme a los artículos 75, inciso A, 76 y 77 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, concordante con los artículos 47, 48 y 49 del reglamento del personal. Firmada, general comandante Yuri Vladimí Calderón Mariscal, comandante general de la Policía Boliviana, anotada, coronel Vez, Claudio Espinosa Luna, director nacional de personal del comando general de la Policía Boliviana. Será el señor comandante general de la Policía Boliviana, general comandante Vladimir Juni Calderón Mariscal, quien tome juramento y posesione a altas autoridades de la institución del orden. Invitamos al señor subcomandante general y jefe de Estado Mayor Policial, general supervisor Eduardo Joaquín Rivera Yuga. Jurada por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar lealmente y con dedicación sus funciones, defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, la ley orgánica de la Policía Boliviana y sus reglamentos que rigen nuestra institución. Y así lo hace que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial, el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen, queda posesionado como subcomandante general y jefe de Estado Mayor Policial. En este momento se da un abrazo de felicitación al señor comandante general a la nueva autoridad policial. Invitamos al señor inspector general y supervisor de la Policía Boliviana, general supervisor Johnny Nonato Coronel Ayala. General Johnny Nonato Coronel, haga la señal de su creencia, soy Dios. Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar lealmente y con dedicación sus funciones defendiendo los sagrados intereses de la institución del orden, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, la ley orgánica de la policía boliviana y sus reglamentos que rigen nuestra institución. Y así lo hace que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien, caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como inspector general de la Policía Boliviana. De esta manera se realizaron la toma de juramento y posesión del señor subcomandante general de que me hizo mayor policial y del señor inspector general, supervisor de la Policía Boliviana. Decía que es un día muy especial para todos ustedes de nosotros, y rescatando precisamente las palabras de nuestro hermano ministro, en el sentido de que hay ciclos que se cierran, hay etapas que se cierran y hay otras que se abren. En ese sentido creo que el día de hoy estamos en un arco precisamente donde se está abriendo una nueva etapa, un nuevo ciclo, donde reivindicaremos precisamente ese compromiso que nosotros tenemos ante la sociedad. Quiero agradecer a nuestro creador, a nuestro padre celestial y a nuestra patrona y generada de nuestra institución policial, nuestra vicensita de Copacabana, que siempre nos acompaña precisamente en todo momento y en todo nuestro quehacer institucional. A nombre del nuevo alto mando policial, quiero exteriorizar mi agradecimiento por la designación que implica una gran responsabilidad y compromiso precisamente por el alto significado que representa ostentar estos cargos que son la máxima referencia que tiene la Policía Boliviana. El alto mando policial, que acompañará en esta cuestión al señor Comandante General, tendrá un pilar fundamental que será precisamente llevar a cabo una labor transparente, luchando frontalmente contra todo tipo de delito y con la premisa de cero tolerancia que tenemos precisamente acerca de la corrupción. Seremos implacables en estas tareas, en estos aspectos, y de esta manera poder generar la imagen que siempre tuvo y debe tener precisamente nuestra institución, de servir a la sociedad de manera eficiente y sin tolerar actos que dañen precisamente nuestra imagen. No cabe duda que en la actual coyuntura que vivimos debemos estar conscientes del trabajo profesional que conlleva tener estos cargos que son de satisfacciones, logros y sueños cumplidos. Dice expresar un saludo especial y reconocimiento a todas nuestras esposas, a todas nuestras familias que nos acompañan precisamente día a día en todo lo que nosotros hacemos. Y ese permanente apoyo y sacrificio que precisamente en todo momento están con nosotros. Constituyendo también un pilar en el ejercicio de la función policial. Nuestro efectivo policial es siempre observado. Debe ser en consecuencia una sumatoria de los valores policiales, un paradigma de nobleza, de sentimientos, optimismo y desprendimiento y un elevado sentido de justicia. No me queda nada más que comprometernos para trabajar junto al alto mando policial de manera incansable para brindar seguridad a nuestra sociedad en el marco de la constitución política del Estado. Haciendo cumplir las leyes de manera profesional y honesta y que todos sepan que lo haremos hasta el último día de gestión para que nuestro pueblo vea que la policía siempre estará vedando por su seguridad. El día de hoy reivindicaremos nuevamente ese juramento como promoción bodas de oro de la Cabrera Nacional de Policías que un 21 de noviembre de 1987 estábamos regresando y juramos ante nuestra tricolor defender a nuestra patria, velar por nuestra sociedad, proteger a nuestra sociedad y por supuesto velar a nuestra institución. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor subcomendante general y jefe de Estado Mayor Policial, General Supervisor Eduardo Joaquín Rivera López. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo sentimiento de gratitud a todos los jefes policiales que vienen cumpliendo con la misión encomendada en los diferentes cargos jerárquicos que tiene la institución del Verde Olivo, ejerciendo plenitud de esa vocación de servicio a su pueblo y atendiendo con eficiencia, responsabilidad y compromiso las múltiples necesidades y demandas de nuestra comunidad. Los logros positivos y trascendentales alcanzados por la Policía Boliviana hasta hoy no son fortuitos. Son una muestra fehaciente de que contamos con un talento humano profesional, calificado, capacitado y comprometido para encarar y responder con idoneidad los desafíos y objetivos trazados en los ámbitos del análisis, de la planificación, de las operaciones, de las comunicaciones, el mando y la ejecución. Como miembro de una de las instituciones fundamentales del Estado, tenemos en nuestras manos la sagrada misión y obligación de salvaguardar el mayor de los derechos humanos, el derecho a la vida, a la seguridad, la convivencia pacífica y armónica, la garantía del ejercicio de los derechos constitucionales para todos, sin exclusión. Está demostrado que con el gradual potenciamiento y fortalecimiento de nuestra institución policial que recibimos de parte del gobierno del hermano presidente Evo Morales Ayma a través del hermano ministro del gobierno, doctor Carlos Romero Bonifaz, podemos alcanzar la excelencia de nuestros servicios. Sin embargo, considero que es urgente también transitar hacia el fortalecimiento tecnológico, que además coayude en esta labor institucional acorde a los avances y desarrollo de la modernidad a la que organizaciones criminales acceden con mayor facilidad para actuar ilícitamente. Continuaremos trabajando en este propósito. Como miembros de la Policía Boliviana somos orgullosos de tener esta labor encomendada constitucionalmente, que la consideramos la más noble de todas, de contar con un país seguro, tranquilo, de convivencia pacífica, armónica y fraterna. Deben ser la fuente, el desafío y la inspiración constante para que nuestra labor policial esté concentrada en una urgente consagración y dedicación al trabajo efectivo y además eficiente, que nos permita cumplir con nuestro mandato. En esta oportunidad en la que nos toca posesionar a nuestro alto mando policial, permítame expresarles, hermanos camaradas, que en este inicio de gestión no habrán cambios estructurales, sino algunos movimientos necesarios. Nuestra política será de servir al pueblo con capacidad, eficiencia y dedicación. El cambio que pretendemos es enaltecer a nuestra institución, luchar contra la corrupción, luchar con el flagelo del delito. Nuestra política será de servir al pueblo con capacidad, eficiencia y dedicación. Bajo los lineamientos y las políticas institucionales de corresponsabilidad compartida. Por ello, quiero pedir respetuosamente a nuestro flamante alto mando policial y a todos y cada uno de ustedes el mayor empeño, dedicación y sobre todo honestidad para demostrar el verdadero ahínco en el desempeño de sus específicas funciones para trabajar mancomunadamente en aras del prestigio institucional. Pero por sobre todo, por el bienestar de la sociedad en su conjunto, a la cual nos debemos. La Policía Boliviana se ha constituido un baluarte fundamental de la historia de nuestro Estado y ha sido parte de los procesos de transformación y cambios estructurales. La institución del orden, como siempre, es del pueblo, se debe al pueblo y trabaja para su pueblo bajo el cumplimiento estricto y disciplinado de lo que manda y ordena la ley. A ustedes, señores generales del alto mando policial, confío en las capacidades, experiencia, idoneidad y profesionalismo que en el marco de los méritos obtenidos y capacidades demostradas en las diferentes responsabilidades ejercidas a lo largo de su carrera profesional, nos permiten avizorar un horizonte de mejores vías para nuestra amada institución al servicio de su país. Quiero comprometerme ante las autoridades y ante ustedes, camaradas, como un comandante que entiende la necesidad de trabajar incansablemente y bajo el compromiso de llevar adelante la recuperación de la credibilidad y la confianza de nuestros compatriotas, la reconstrucción de la institucionalidad y el fortalecimiento integral de su gloriosa Policía Boliviana. Les pido con humildad, pero con firmeza, su decidida lucha en bien de nuestro pueblo, cumpliendo a cabalidad el mandato constitucional, sin dubitar, con energía, eficiencia, responsabilidad y honestidad, a la hora de proteger y velar por la seguridad de los habitantes de nuestro Estado, con la seguridad que tienen el apoyo y respaldo incondicional de su comandante general. Tengo la certeza de que así será y estoy seguro que tenemos la conciencia, la voluntad y la fuerza histórica para hacer de nuestra Policía Boliviana el bastión de la defensa y el guardián protector de nuestros compatriotas. Y eso será posible solo gracias al esfuerzo y al trabajo que a partir de este momento implementemos, alejados de cualquier tipo de interés u observancia que no sea el fortalecimiento de nuestra institución. Con la ayuda y bendición de nuestro supremo creador, seguro que en un tiempo, no muy lejano, tendremos la satisfacción de haber cumplido con nuestro pueblo, con nuestra institución. Confío en ustedes y manos a la obra. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor comandante general de la Policía Boliviana, general comandante Vladimir Yuri Calderón Mariscal. Serán las palabras del señor ministro de Gobierno. Invitamos al doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Han sido significativas las palabras y el mensaje tanto de nuestro comandante general como de nuestro subcomandante. Así es que yo me suscribo en lo fundamental a ese mensaje. Hay que ser justos y reconocer e informar y concientizar a todos los elementos de la institución. Que nunca antes la policía ha sido fortalecida, modernizada como ahora. Nunca antes la policía había contado con la infraestructura, el parque automotor, la tecnología, los laboratorios, los insumos, en los que permanentemente hemos trabajado. trabajado. Creamos el servicio aéreo policial en Santa Cruz y cuando empezó a tener falencias trabajamos mucho para que se consolidara y se fortaleciera como se encuentra ahora. la policía la policía ha trabajado mucho en el áfis criminal y se ha suscrito un convenio con Interpol y el áfis criminal tiene que consolidarse y tiene que enlazarse a la base de datos de Interpol. La policía ha trabajado mucho en materia de seguridad ciudadana y hemos obtenido buenos resultados. Nosotros hemos garantizado los medios para mejorar sustantivamente el trabajo por la seguridad ciudadana. hemos modificado la concepción en la estructura y dinámica operativa de la policía a través de la desconcentración de los servicios y del concepto de Interacción Ciudadana y hemos defendido a la policía cuando hay que defenderla y la vamos a seguir defendiendo porque solamente conociendo a la policía internándose a su trabajo complejo un trabajo complejo la policía opera en una realidad objetiva que es compleja que es multifacética que es dinámica es dialéctica y el abordaje de su trabajo es en sí mismo complejo se trabaja en condiciones de mucha presión se trabaja en condiciones a veces difíciles y a veces no se comprende bien el accionario policial y por eso cuando ha habido que defender y cuando haya que revender a la policía la vamos a defender nosotros vamos a seguir reivindicando en su trabajo pero sin duda que cuando tenemos debilidades también tenemos que tener capacidad autocrítica porque si no somos capaces de verificar nuestros problemas no vamos a ser capaces de proyectar nuestra institución a los fines estratégicos e históricos que permanentemente debe apuntar cuando uno asume la dirección de la policía en este caso la policía nacional general siempre digo policía nacional o policía boliviana no ha desaparecido la nación boliviana en estado plurinacional pero no ha desaparecido la nación boliviana somos una nación que alberga otras naciones por eso es válido también decir policía nacional así que si el comandante asume la conducción de la policía nacional su objetivo debe ser su objetivo debe ser que debe ser la mejor institución del estado y debe ser la mejor policía de la región ese debe ser su objetivo ese es su objetivo ahora para eso hay un equipo de trabajo para eso hay un plan una estrategia una metodología de trabajo y obviamente ustedes tendrán que trabajar anoche hemos estado analizando varios temas de la policía hasta tarde le ofrecí disculpas al general Calderón porque le dije que de repente quería reunirse con su familia pero en realidad salió del ministerio de gobierno pasada la medianoche y el director de la fe me salió a las dos de la mañana porque les he pedido que aceleradamente se encarren varias tareas la gestión pública es corta hay que correr como en fórmula una inmediatamente los directores nacionales harán una evaluación a nivel del estado mayor policial luego se completará el estado mayor policial con con los mejores cuadros de la de la siguiente promoción y resolviendo algún tema legal también pero luego harán una evaluación de las direcciones nacionales y sobre todo rápidamente una revisión del plan de trabajo el trabajo es en equipo pero hay que construir equipo porque la sumatoria de las personas no es equipo para decirlo en términos futbolísticos la sumatoria de individualidades es un plantel pero no un equipo y en toda institución hay que formar un equipo si no hay equipo de trabajo no no funciona nada y el equipo de trabajo son las direcciones nacionales son los comandos departamentales en el primer momento obviamente hay que revisar el plan estratégico con los comandos con las direcciones nacionales y ahí también hay que aplicar adecuadamente los criterios de planificación nuestra institución ha avanzado en planificación nuestra institución ha avanzado en sistematización de información y tenemos que seguir avanzando son herramientas básicas de trabajo para mí no son resultados la suma de acciones porque la suma de acciones acciones cualquiera realiza actividades cualquiera realiza pero si no tienen un resultado de impacto es como si no se hubiera hecho nada entonces los resultados se miden se miden cuantitativamente cualitativamente temporalmente y espacialmente esos son los cuatro elementos a través de los cuales se mide el impacto de un conjunto de acciones nosotros podemos medir el avance en la seguridad ciudadana porque no reducir la estadística de criminalidad porque ha mejorado la sensación de la de la seguridad en la gente eso es eso está claro eso es incontrastable siempre vamos a tener gente que va a decir lo contrario no va a poder sustentar nosotros si vamos a poder sustentar no solo nosotros los organismos y en todos los campos tenemos que medir el impacto de nuestro trabajo y cuando hay malos elementos cuando hay gente que piensa que hay que robar que hay que no hay que identificar hay que dejar no se puede deshonrar el uniforme yo reitero una vez más como siempre lo he dicho nosotros no tenemos compromiso con nadie nuestro compromiso con la institución no hay compromiso con las personas nuestro compromiso es institucional si alguna vez vamos a solicitar que alguien sea que se yo reubicado es porque a veces se presenta la gente y presentan sus circunstancias a veces sus circunstancias que pueden ser entendibles a veces sus circunstancias familiares a veces sus circunstancias personales que no le permiten ir a a un sitio que se yo pero nunca les vamos a decir no este siempre tiene que trabajar en este organismo no tal vez apelando a algunas gestiones que hacen vamos a pedirles que tal o cual persona se quede en un departamento como le ponía el ejemplo al comandante una vez que fui abordado por una una sargento en Cochabamba no me acuerdo ni que se llama pero me abordó alguna vez y me dice hermano ministro yo tengo un niño que va a cumplir recién un año me dijo y tengo que hacer turno en la binodal de Cochabamba en la noche y es un problema eso he entendido para que se ponga en consideración esa situación una situación personal o algún otro caso de algún capitán me parece que era que me expresó la situación de algún hijo que tenía tratamiento médico permanente y no podía estar lejos de su familia esos casos no más les vamos a comunicar si vemos que se está haciendo alguna injusticia también lo vamos a hacer notar esperemos que no suceda eso porque a veces ah no a este le tengo bronca ahora lo voy a mandar no sé dónde antes de que yo sea general una vez no me ha saludado bien a veces hay eso yo no lo entiendo no lo entiendo no lo no lo hace cuando a veces hay algún tipo de injusticia nos hacen conocer también se dan modos para para hacernos conocer y si vemos que se está cometiendo alguna injusticia bueno vamos a hacer notar como no entiendo a veces es la guerra sucia no es la guerra sucia de encararse en el anonimato de hacer correr rumores de hacer correr mensajes eso sí hay que investigar eso hay que investigar ah yo voy a asumir responsabilidad estoy diciendo investigando esos mensajes anónimos no 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 hay que investigar terroristas políticos que no hace lo suyo y y asume su responsabilidad como personaje como personaje público pero esos tipos de rumores y cosas que dañan que generan malestar que buscan crear malestar eso es a veces uno puede decir ah de repente hay ausencia de mecanismos de denuncia nosotros confiamos en el en el en el general eh coronel y tiene que hacer funcionar las inspectorías tiene que hacer funcionar las inspectorías no son decorativas yo no sé que hacen las inspectorías en los comandos departamentales porque yo por lo menos en varias semanas de ministro de gobierno no recibo denuncias de las inspectorías y las inspectorías dicen su nombre tienen que hacer un trabajo eh sorpresa tienen que hacer un trabajo de investigación tienen que salvaguardarnos de de la gente que comete ilegalidades lo he dicho públicamente no queremos saber de quejas de cobros por destinos no queremos saber eso no puede haber no puede haber en nuestra institución ya no no hemos escuchado quejas del comando nacional hace más y menos atrás no hemos escuchado es verdad pero los comandos departamentales todavía se rumorean entonces no puede haber tiene nomás o tenemos que discutir un mecanismo de designación de destinos que no responda a la discrecionalidad porque claro cuando aparece un policía o un grupo de policías omitiendo sus tareas incurriendo en alguna irregularidad incurriendo en algún delito la policía es atacada como institución criticada fustigada y semejantes logros institucionales ahora estos operativos de de los medicamentos excelentes operativos estamos contentos y orgullosos estamos contentos y orgullosos además se está cumpliendo un plan se han establecido los circuitos se está cumpliendo adecuadamente se está golpeando exitosamente eso nos hace sentido orgullosos y la gente está contenta la gente está contenta con ese tipo de acciones pero claro aparece algún desarmado que pisotea su uniforme dirigiendo listo todo lo que hicimos de grandes logros y resultados por una persona por dos personas por cinco personas ahí estamos en la misma hay que defender a nuestra institución este tipo de acciones lo último cuando alguien se presente a nombre del ministro de gobierno o del presidente o del vicepresidente o de otro ministro y les diga este operativo no hay que hacer esta investigación no puede seguir haciendo porque yo voy a hablar con el ministro yo trabajo con él deténganlo se los estoy pidiendo públicamente al resto no no le vamos a pedir que trastoquen la naturaleza de su trabajo no le vamos a pedir nosotros que se interfiera algún operativo no le vamos a pedir y esto no es una cosa lo he repetido varias veces esto es en serio es decir si alguien se presenta sea diputado del MAS diputado de la oposición perdón que los utilicen como ejemplo saludo a los diputados aquí presentes a la diputada si se presenta un senador si se presenta un dirigente social si se presenta un militante del MAS con su con su credencial si se presenta cualquier persona y dice que es mi familiar a veces se presentan así yo soy familiar del ministro yo soy hermano del ministro yo no tengo hermano hermanos varones no tengo el único hermano que tenía se murió de un chico pero algunos se han presentado escucho rumores soy hermano del ministro que pueden tener mi apellido soy sobrino del ministro arréstenlo y aunque sea finalmente aunque resultara ser mi pariente arréstenlo si les pido una ilegalidad si va a interferir en un operativo si va a gestionar alguna cosa particular nosotros trabajamos en temas de Estado alguna vez yo puedo decir tal capitán tal coronel nos da confianza en su trabajo ¿no? eso no significa que estamos apadrinando no apadrinamos a nadie destacamos el trabajo de algunos porque es justo porque también los seres humanos necesitamos que destaquen nuestros nuestros éxitos pero si esa persona que estamos felicitando felicitamos felicitamos por memorándum en algunas acciones claro por ejemplo el operativo en Cochabamba cuando se ha neutralizado el atraco al banco en el cantillo motivo de apoyo y ahí estaba personalmente el comandante y el y el subcomandante con mucha tensión con mucha tensión cuando hemos llegado todavía había mucho estrés claro es un operativo complejo pero hemos felicitado felicitamos públicamente felicitamos con algún memorándum porque es un buen trabajo pero si esa persona que hemos felicitado luego aprovechando dice ah no yo ya tengo el visto bueno del ministro ya me ha felicitado el presidente a través de su tweet ya me ha felicitado el presidente en un discurso o el vicepresidente y amparado en esa confianza más bien empieza a hacer barbaridades no lo vamos a proteger no lo vamos a proteger tomamos conocimiento de eso ahí somos sordos ciegos mudos y que se aplique a los otros así es así debe ser queremos mucho nuestra institución vamos a seguir trabajando por fortalecer vamos a seguir dando pasos gigantes para fortalecer nuestra institución creemos en nuestra institución por eso les quiero pedir públicamente defiéndan a nuestras instituciones defiéndanla defiéndanla de los malos elementos también que pisotean el uniforme defiéndanla vamos a tener que trabajar y fortalecer la formación la doctrina la ética yo no me creo mucho ese cambio de nomenclatura de Svapola Fasite Polo también es un cambio de nombre a veces nos gusta cambiar los nombres y creemos que cambiando los nombres cambia la esencia de la institución si revisamos la historia del constitucionalismo en nuestro país tantas instituciones han cambiado de nombre pero no de esencia antes el tribunal constitucional se llamaba consejo de estado entonces no es lo importante cambiar el nombre para fingir que hay una transformación en la institución hay que analizar estructuralmente fortalecer porque necesitamos policías muy profesionales en las calles en las carreteras ahí se juega la imagen de la institución yo no les voy a decir de qué país es porque me voy a meter en un problema en un conflicto internacional les voy a comentar que cuando me dedicaba a investigar creo que mi vida era más feliz me dedicaba a investigar a ver si iba a otros países una vez me metí a investigar las nuevas técnicas agropecuarias me fui a un país me fui al campo y en el camino tres veces nos detuvieron policías y nos pidieron plan saqué mi imagen de esa policía nadie me la va a cambiar tengo la peor imagen tengo la peor imagen por tres tipos entonces eso es lo que tenemos que trabajar profundamente me ha dicho el comandante que se va a hacer un recorrido por todo el país vamos a acompañar ese recorrido para hablar con la gente no queremos no queremos que se entienda no aquí hay cacería de brujas manos duras no vamos a hablar vamos a hablar a reflexionar a escuchar también para corregir algunos problemas deseo éxito al nuevo mando policial muchas gracias bueno las palabras del ex ministro de gobierno doctor carlos gustavo romero vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar